Hola chicos, bienvenidos a otro más de mis videos y en esta ocasión les voy a estar presentando unas pequeñas ayudas o trucos en realidad de este juego que tal vez muchos jueguen o tal vez no, no lo sé pero yo los juego hace bastante rato y ya he descubierto, he encontrado, me han dicho algunos truquillos que les ayudará tal vez a mejorar un poco en el juego, a que se les haga más entretenido dado que los desarrolladores no han... como que no sé, como que ya el juego lo olvidaron ya, bueno, pues empezamos con el primero, el primero va dependiendo de su gloria o del nivel en el cual estén en mi caso yo estoy en la división semidios, a ver acá, ya soy un semidios porque tengo 6.000, o sea 8.000 pero como podrán ver acá, dependiendo de la división en la cual estén, que es liga de soldados, liga de veteranos liga de campeones, liga de hero, liga de maestros y la de la liga de semidioses, que está por divisiones y dependiendo de la cual ustedes estén, van obteniendo como verán acá, 1.350 de recompensa ¿a qué se refiere eso? pues, eso se refiere a acá esta parte donde van a la parte de lucha y como verán que hay algunos que están con esto, a eso se refiere con recompensa, o sea eso quiere decir que dependiendo de la división en la cual ustedes estén, o sea, si están en la primera van a obtener 750 más los 9100 que vieron en el que ofrecían por recompensa, más esos van a tener 750 y pues arriba, contra más niveles tengan, más glorias tengan, van subiendo, 2000 en mi caso yo obtengo 750.000 ya, eso no es ningún truco, solamente es como un dato, un dato, el truco va aquí lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar a alguien que a cual le puedan ganar, claro y tenga recompensa, le van a atacar, en mi caso ya, ya puedo ganarle a alguien con ese nivel de dificultad así que, por eso, pero ustedes busquen a alguien que, dependiendo de quién, de qué nivel tengan así que vamos a atacar, vamos a pedir un poco de ayuda, vamos a iniciar, vamos a mandar uno de estos y otro de estos para que, para ganar más rápido y listo y ahora viene el truco y resulta que acá ya ve, como vieron, dice recompensas cobradas y acabo de cobrar 759.000, 769.000 le vamos a aceptar y pues, dependiendo si ustedes están en una alianza bueno, yo estoy en una alianza, pero mi alianza es pequeña, recién la creé así que no tengo esa posibilidad en el caso que ustedes tengan la posibilidad de guerra, van a guerra pero esta recompensa se les va a aplicar a cada batalla que ustedes hagan en la alianza o en la sala de héroes, por ejemplo, ya yo voy a pelear en la sala de héroes normalmente en la sala de héroes no se obtienen recompensas, normalmente pero debido a que ataque a alguien que tenía recompensa y luego me voy a combatir, voy a obtener recompensa cada vez que ataque a un jugador en sala de héroes, héroes digo o en una batalla de alianza y dependiendo de su nivel van a obtener, en mi caso, yo voy a obtener 750.000 por cada vez que gane a alguien y, wow, no tengo el dios a no, no, no tengo a Zeus bueno, pero igual voy a ganar eso estaba sencilla y como podrán ver, acabo de obtener recompensa recompensa cobrada ese es el primer truquillo que está disponible para este juego yo no sé mucho, así que no esperen muchos trucos el otro truco, desgraciadamente, no se los puedo mostrar producto de mi sistema operativo porque, no sé, tiene un problema que se cierra si lo mantengo pero se los voy a explicar de igual forma ya, ustedes dejan generando todo lo que tengan por ejemplo, ya en mi caso, yo podría dejar esto todo generando produciendo, pues, todo salamandras, en este caso dejen produciendo todo lo que es las bendiciones recojan el dinero o monedas, en realidad y si su dios está muy bajo de nivel, en este caso, ya lo dejan así y lo que tienen que hacer es que si están dentro de una alianza y la alianza tiene historia o sea, guerras, ha tenido guerras ustedes van a la alianza, van a guerras luego presionan historia y acá le tienen que salir todas las batallas que ha tenido su alianza o sea, lo ideal es que tengan una alianza que tenga historia o sea, arriba de 11.000k porque lo más probable es que tengan sus batallas y acá, en esta parte de acá, como podrán ver, les va a aparecer reproducir entonces, ¿qué ustedes hacen? reproducen la batalla y al momento de estar reproduciendo, minimizan el juego cuentan, o sea, más o menos dejan pasar 25 segundos y luego inician el juego y más o menos como se va a adelantar la base, el reloj de la base esto se va a adelantar como 10 minutos más o menos entonces ustedes lo pueden hacer, yo lo he hecho tres veces no sé cuántas se podrán hacer, pero yo creo que se pueden hacer muchas veces a veces no funciona, a veces sí pero esto para teléfonos también funciona tienen que hacer exactamente lo mismo, lo minimizan y ya después lo inician inician la batalla, luego vuelven a minimizar cuando se inicia la batalla y lo hacen así progresivamente hasta que obtengan lo que quieran o sea, no sé, podrían que esté todo listo y más o menos se adelanta como 10 minutos ustedes lo minimizan, cuentan, dejan pasar o cuentan hasta 25, son 25 segundos y luego inician, entran en el juego nuevamente y eso les va a adelantar el reloj de la base el otro truco que tengo, que no me funciona así que no creo que podría decírselos, pero se los voy a decir igual es esto, primero tienen que probarlo con la lotería gratis pero a mí todavía sigue sin resultarme lo que se hace es iniciar y pues así ustedes pueden elegir, ya digamos que si quieren ya yo quiero esta, quiero esta bendición no sé si resulte ahora, pero inician y antes de que caiga ese círculo, minimizan el juego como verán, y luego lo inician espero que no se cierre porque como les digo, por eso no puedo hacer este tipo de trucos porque si no se me cierra el juego bueno, ya se me va a cerrar lo más probable es que se me cierra el juego pero ustedes hacen eso, minimizan el juego ya ven, se cerró entonces ustedes lo que tienen que hacer es minimizar el juego ah, pero de hecho sí minimizan el juego una vez, antes de que caiga ese círculo azul luego entran a dar su batalla o sea digo, a seguir la lotería y cierran el juego entonces esto funciona bastante bien y era el momento de iniciar esperemos un poco más y luego van a dar su batalla a veces resulta y a veces no por eso no quería explicárselos pero vamos a explicarlo igual van aquí y le dan a continuar y después simplemente inician el juego y dejan que la batalla siga entonces, ¿qué va a pasar ahora? lo más probable es que aquí mueran todas las unidades y por lo tanto me den esto y eso es lo que tienen que hacer o sea, simplemente ustedes tienen que iniciar digamos que quieran, no sé ya digamos que quieran esto es algo tedioso pero cuando funciona, funciona si lo pueden hacer en la deluxer entonces ahí pueden obtener unidades jefes que se llaman entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? inician el juego antes de que caiga la bolita azul minimizan el juego inician nuevamente el juego y luego lo cierran no reinicien o le den a iniciar sino cierran el juego como me pasó porque tengo un problema con el juego con el sistema y luego inician y digamos que ustedes quieren como en este caso yo quería esta por lo tanto le di a iniciar y esperé que si quiera y luego las unidades justo cuando ya tenía esa murieron y lo vuelven a hacer hasta que ustedes consigan lo que quieran y también funciona en teléfonos de la misma manera así que bueno es lo único que tengo no tengo más trucos que funcionen los otros son con respecto a la alianza donaciones tal vez o donaciones me parece mucho si las donaciones pero esas no me resultan y aparte todavía no puedo hacer donaciones porque no estamos en batalla con mi alianza que llevamos poquito así que bueno chicos espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad estos tres trucos sé que son pocos pero el truco de adelantar el reloj funciona bastante porque ustedes pueden poner muchas cosas que generan cada tres horas no sé algo y van a obtener mucho dinero y van a obtener cloro y también el de la lotería y también el otro truquillo de la recompensa son bastante útiles y yo los he utilizado unas cuantas veces o tal vez no no sé así que bueno chicos espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad como ya dije no sé últimamente estoy repitiendo mucho la última frase bueno y suscríbanse a mi canal que he subido casi todos los días y déjenme su like si es que les gustó el video y si fue de utilidad así que chao chicos que estén bien